Y si encuentro a alguien que escriba para mí, pero sin que se entere ¿Qué dice? ¿Cómo? Creo que he encontrado a un compositor fantasma Seré su intérprete toda la noche, a troche y moche El libro de MacDuck, de su casa en la colina El libro de rimas de MacDuck Dijiste que me ayudarías, Carl Venga, cabrón Estoy quedando como un cardo toda la noche, a troche y moche Haré lo que sea, cabrón